Vamos a la Comisión Estatal Electoral, desde allá está Rosy Cadena que nos ha estado brindando información de cómo van las cosas. Y hace unos momentos, a las 5 de la mañana, yo inicio por parte de la Comisión Estatal Electoral la sesión permanente, en donde se informaba cómo iba a estar esta jornada electoral a lo largo del día. Y bien, está aquí con nosotros para informarnos más al respecto y especificarnos ciertos temas que son muy importantes, darlos a conocer y claro también el auditorio, nos acompaña Mario Alberto Garza Castillo, consejero presidente de la Comisión Estatal Electoral, que le damos la bienvenida. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros aquí, doctor Mario Alberto Garza Castillo. Gracias al medio por la cobertura y el interés que porta el proceso electoral, bienvenidos y muchas gracias. Muy bien, en punto de las 7 de la mañana fue cuando ya inició esta jornada electoral y destacaron ustedes que no se presentan anomalías en las casillas. Y así hay algunos retrasos que todavía se tardan, ya depende de cada ubicación de casilla, en abrir para que las personas estén ya emitiendo su voto. Pero todo esto es algo normal. Sí, vamos en orden prácticamente. Iniciamos la instalación del Consejo Permanente de la Comisión Estatal Electoral a las 7 de la mañana. Las casillas empiezan a aperturar a las 8 de la mañana. Nosotros empezamos un poco antes para el posicionamiento de los actores políticos en sus discursos. Y bueno, pues en este lapso de la mañana estará el proceso de instalación. Esperemos que sea lo más óptimo. Como bien dices tú, depende de cuántos funcionarios la están integrando. Justamente una casilla aproximadamente en su instalación toma de 30 a 35 minutos, según los simulacros que estuvimos viendo entre el Instituto Nacional Electoral y la Comisión Estatal Electoral. Pero que la ciudadanía tenga la plena certeza de que sus casillas van a estar instaladas. Si no ha sido instalada, que se dé tiempo, justamente estarán por terminarlo de hacerlo. Y lo más importante es que acudan a votar. Muy bien. Si llegan a presentar, también están mencionando que está fallando el crayón en algunos casos. ¿Algo de esto? ¿O también algún otro tipo de reporte de las casillas en cuanto, además de esto, una pelea o algo? ¿Dónde pueden estar llamando? ¿Pueden hacer este reporte? Respecto al crayón, puedo asegurar que el crayón pinta y no se borra. Creo que eso es algo que hay que desmitificar. Por otra parte, si tienen algún problema, pueden recurrir a la Comisión Estatal Electoral, a su página de internet, al www.ceenl.mx. Y a los teléfonos que, Cota, si eres tan amable, el teléfono de la Comisión Estatal Electoral, el que tenemos en el call center es el 87... ¿12-33-15-15? ¿12-33-15-15? Para cualquier situación, ahí también la ciudadanía podrá solicitar cuál es su casilla. Si tiene, de una u otra forma, tiene que tener a la mano su credencial de lector, ver la sección, habla por teléfono a este teléfono y ahí le pueden dar su, georeferenciarle su casilla. Y también lo puede hacer a través de la página de internet que te acabo de mencionar. Hay un link en www.ceenl.mx. Dice, ubica tu casilla. Con teclear justamente la sección, podríamos estar teniendo acceso a... Gracias. Muy bien, aquí estamos viendo una imagen que están compartiéndonos en estos momentos. Para las personas, muchos todavía no ubican cuál es su casilla. Es importante este número que usted nos compartió, el 12-33-15-15. Y aquí también hay otro número que es el 87-48-07-40. 87-48-07-40. Para poder ubicar su casilla. Desde muy temprana hora, pues ya muchos estuvieron instalando, unos con algunos retrasos, pero no hay que desesperarse ya que todavía puede a lo largo del día acudir a emitir su voto. Oye, eso está a las 6 de la tarde que ya cierran las casillas. Y además, el CIFRE inicia en punto de las 8 ya e informa algo al respecto. El CIFRE empieza el sistema electoral de resultados preliminares. Se instala a las 8 de la noche, se enciende. Ok. Se pone en ceros. A las 7 y media se hace un protocolo frente a federatarios públicos para efectos de que se corrobore que está en ceros. Y empieza a fluir la información. Esta información va fluyendo en función de cómo la información de los resultados por casilla de las 6,585 casillas va llegando a las comisiones municipales. Eso depende, pues, de la rapidez con la que se contaron los votos en las casillas. Hay casillas que tienen una lista nominal más chica, otras más grandes. Seguramente los resultados de algunos municipios, como lo son los municipios muy pequeños, Vallecillo, tienen 3 casillas, 4 casillas, 5 casillas. Veremos que son muy rápidos. Monterrey, que tiene 1,600 casillas, pues, tendremos que esperar a que ese flujo de información llegue, pero que sepa la ciudadanía que estamos preparados. Tenemos 600, más de 600 personas capacitadas trabajando en el sistema electoral de resultados preliminares. Hace unos momentos también mencionaba que son 5,000 las casillas instaladas. 5,500, no, 6,585 las que se van a instalar en el Estado de Nuevo León. 6,585 las casillas. Además, hay que recordar que el escrutinio y cómputo que se van a estar realizando son de 6 urnas. Aquí, en la Comisión Estatal Electoral, le tocaría diputaciones locales, ayuntamientos y con cuenta popular. Así es. ¿Estamos bien? Prácticamente, qué bueno que lo mencionas, en el 2015 tuvimos 4 escrutinios, es decir, 4 elecciones a computar, y ahora serán 6. Las 5 elecciones más la consulta popular, eso aritméticamente trae, pues, evidentemente un tiempo más. Es el mismo número de funcionarios, es una casilla única. Entonces, que también a la hora de esperar los resultados, cuente la ciudadanía con la confianza de que se está contando voto por voto, pero que va a tardar un poquito más en relación a 2015. Así es. Y bueno, la ciudadanía sabemos que a través de redes sociales, a través de Internet, puede estar monitoreando el conteo del CIFRE. Esa es la misma página de la Comisión Estatal Electoral. En la misma página hay un link, hay sitios replicadores, medios de comunicación y universidades que también están replicando lo mismo que nosotros, las principales universidades, medios de comunicación. Y ahí la ciudadanía podrá ver incluso, en la casilla que fue a votar, podrá darle clic a el acta, a una copia del acta, que saldrá en su momento, que es escaneada para que vea quién ganó en su casilla y para que vean esas 6.585 actas estarán, esperemos, antes de que amanezcamos, ya cargadas en el sistema de nuestro sistema electoral de resultados preliminares. Muy bien, ya nos informa, a partir de las 8, cuando ya estaremos conociendo, pues, este, bueno, estarán ya haciendo este conteo del CIFRE. Pero, ¿cuándo sería ya el primer reporte de un avance que tengan sobre estas? Pues, va a llegar, yo creo que será alrededor de la 1 o 2 de la mañana, para efectos de esperar que llegue la suficiente información, de los, sobre todo de los municipios más densamente poblados. Aquí no importa mucho si están lejos o cerca del área metropolitana, porque esto se hace a través de un sistema y tenemos desplegado, como te decía, 600 funcionarios para ello. Es la magnitud de las actas. Pero, ¿sería hasta la 1 de la mañana ya de manera oficial? ¿El avance? Sí, el avance se va a ir dando paulatinamente desde las 8 de la noche. Los resultados oficiales son hasta el próximo viernes de la otra semana. Estos son resultados de carácter informativo, son preliminares, no son oficiales en el sentido de que ya se determine oficialmente quién es el ganador. Pero tengo que decirlo, que son resultados preliminares producto del censo que se hace de las actas. Es decir, son resultados que estarán muy próximos, prácticamente muy próximos a los resultados finales, porque es la misma acta la que se está computando. Sin embargo, por disposición normativa, los resultados oficiales se dan, cuando se hace aquí en la Comisión Estatal Electoral, el cómputo final de la elección de diputados y en las comisiones municipales electorales, el cómputo de las elecciones de ayuntamientos. Y aquí también la consulta popular. Muy bien. También las personas nos están preguntando, sabemos, conocemos que se refiere a lo de ayuntamientos y diputaciones locales. ¿Consulta popular cuál sería? La consulta popular también estará dentro del sistema electoral de resultados preliminares. El escrutinio y cómputo final de esta consulta popular se hará hasta la próxima semana para descargar lo que es la elección y se hará hasta el 15 de julio, donde la estaremos haciendo aquí en la Comisión Estatal Electoral. Por lo pronto se irá haciendo el escrutinio parcial a través de las mesas auxiliares de cómputo y las comisiones municipales electorales. Perfecto. Y por último, nos recuerda, por favor, el número donde se pueden hacer algún reporte. Sí, el 8748-0740. Ese es un call center que tenemos. Y el otro número que teníamos, el 12-33-1515. El 12-33-1515. En ambos números usted puede ubicar su casilla, solamente marca, da el número de sección que viene al reverso de su credencial de lector, o bien también en estos números puede hacer cualquier tipo de reporte. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Algo más que quiera agregar al respecto? Bueno, pues ponerme a tu disposición, a disposición de tu medio, para cualquier información, duda o que podamos solventar. Perfecto. Más adelante estaremos con usted, de nueva cuenta. Gracias. Agradecemos a María Alberto Garza Castillo, consejero presidente de la Comisión Estatal Electoral. Nosotros continuamos aquí, en vivo, desde aquí de las instalaciones de la sala de prensa y continuamos con ustedes. Muchas gracias.